¿Qué tal gente bonita? ¿Cómo están? Acompáñenme al final de este vídeo para que vean cómo quedó esta bonita nochebuena y cómo es que la hicimos. No se les olvide suscribirse, darme una manita arriba, acompáñenme. Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien, gracias por suscribirse, gracias por acompañarme en un nuevo vídeo, los invito a compartir y acompáñenme. Vamos a hacer una bonita nochebuena con luz, entonces pues les voy a estar mostrando el material y les voy a decir qué es lo que voy a ocupar. Miren, compré lo que es fieltro de este color rojo, es un color rojo clarito, este, bueno, hay varios pero a mí me gustó este, ahora sí que es del gusto de cada quien, pero para la nochebuena pues se ocupa este, este verde para las hojitas y pellón, yo compré pellón, voy a ocupar para mis moldes. También el molde lo puedes hacer de un cartoncito que tengas este, que ya no ocupes, que sea más o menos pues delgadito para que no te cueste tanto trabajo cortarlo. Vamos a ocupar tijeras, hilo rojo, una pluma, dos brochitas así de estas, de este tipo que ya no ocupes o tengas por ahí o incluso puedes comprar una, una así, chiquita, te va a servir. Y qué más, hilo verde, y pues aquí tengo yo lo que es la diamantina, tengo esta que es blanca tornasol, la roja que voy a ocupar, verde, pero tengo de este tamaño. Igual ahorita la voy a usar, le voy a dar uso a esta, que es lo que me sobró del año pasado. Y aquí tengo dorado, que este pues lo voy a ocupar para el botón de medio y para las hojas de la nochebuena. Bueno, este material también lo consigues en la parisina, yo ahí compré todo esto. Este lo puedes, este, bueno, es ese que usan para las almohadas, yo lo compré así como relleno para las almohadas, compré mucho, pero me quedé poquito para yo hacer unas manualidades que hice. Y bueno, aquí te digo, este de este también vamos a ocupar, este es resistol, es pegamento de ese blanco que lo venden así, silicón por si llegamos a ocupar y también vamos a ocupar una cintita, una cinta para medir. Y pues acompáñenme en el siguiente paso. Bueno, miren, aquí en el pellón voy a sacar mi molde, yo ya lo tengo aquí lo que es marcado, miren. Y mi hoja yo quiero que quede de 35 centímetros de largo por 20 centímetros de ancho, depende como la quieran ustedes de grande, si la quieren más grande pues la pueden hacer más grande. Este, yo es el tamaño que yo quiero y también depende la hoja que ustedes quieran. Yo escogí esta que es de este, de 5 picos, bueno, 1, 2, 3, son 4 picos, porque el más chiquito nos sirve como para sostenerla y ya nada más se ven los otros. Pero en sí este es el tamaño. Bueno, yo voy a cortar mi molde y voy a este, yo aquí ya tengo mi hojita que me quedó así, esta es mi hojita que me quedó así, esta es para la flor. Y ya tengo marcada aquí lo que es para la hoja. Esta ya es, también la voy a ocupar para las hojas el mismo tamaño, esta la quiero el mismo tamaño. Entonces esta también la voy a recortar y pues vamos a recortarla para ahorita irla decorando. Bueno, miren, aquí ya tengo recortada lo que es mi hojita, así, pero la vamos a hacer doble. Miren, miren, tiene que quedar una arriba y una abajo. Yo saqué la misma medida, hice las hojitas iguales y las fui acomodando, así queda. La hoja de la noche buena, así quedó. Esta no la voy a hacer doble porque no quiero que me quede tan gruesa. Para esto yo ya corté aquí lo que es este, el molde, con el mismo que saqué, este, el diseño de las hojas, es el mismo de la, este, esta hojita verde. Y este va a ir atrás, para que esté un poquito resistente, nada más. Voy a ocupar cuatro hojas del mismo tamaño, entonces hay que sacar del pellón cuatro hojas de este. Así, miren, y así quedó. Este lo vamos a ir cosiendo. Ahorita les digo cómo, para que vean y ya con ustedes se vayan acomodando. Bueno, aquí vamos a coser por toda la orillita la hojita. Les decía, es como ustedes se acomoden. Y si se les hace más fácil, por la orillita le pueden ir pegando con silicón o incluso puedes coserla. Pero pues yo quise coserla y es así. Yo aquí ya tengo mi aguja aquí, este, lo que es en la tela esta. Entonces voy a meter de abajo hacia arriba y voy a pasar por en medio. Así, así, miren. Así, vamos a ir haciendo como, como casitas. Así, miren. Meto aquí y así. Así. Y pues la puntada no muy chiquita para tratar de avanzar. Así que quede así. A ver si se logra ver. Y si no, pues también pueden hacer esta. Que es nada más como en la orillita. Meter y sacar así. Así. Así que se hace así. Ya nada más lo jalamos. Así, miren. Y así va quedando. En sí, al coserlo, este, pues no se va a notar mucho. Pero es como ustedes se acomoden. Esta, sí la vamos a pegar con silicón. Le vamos a ir poniendo unos puntitos de silicón. De modo que ya quede así pegada. Con el pellón. Y ya está. Ya al final le recortamos esto que va quedando aquí. Ese no hay problema. Ya se lo vamos, este, se lo vamos quitando. Bueno, ahorita la vamos a decorar para que vean cómo tiene que ir decorada. Y bueno, miren. Yo aquí ya tengo mi hoja que quedó así. Así quedó. Miren. Ya tengo esta. Con el pegamento este, blanco, y la brochita, yo le fui formando lo que es aquí, esta partecita de aquí. Entonces, nada más mojé la tela, así. Mojé la tela. Y ya al final, con la misma brochita, le fui dando toquecitos, así. Así para ir formando lo que es esta partecita de aquí de en medio. Y en la orilla le quise dar un pequeño toquecito. Igual. Mojé la brochita con pegamento del blanco. Y ese no se ve. Ya cuando se seca, ya este, ya no aparece ahí. Ni queda blanco, ¿eh? Entonces, pues ya con la misma brochita, como ya nos quedó húmeda y quedó este, de esta misma diamantina. Entonces, le fui dando unos toquecitos aquí en la orilla, miren. Miren, ahí se ve. Esta es la hoja. ¿Vale? Y igual hice con la hoja. Esta. Con la verde. Esta ya nos quedó así, miren. El pellón tiene que ir por la parte de atrás. Y así igual. Igual esta parte de en medio. Igual con la brochita, la limpie, la lavé y ya la sequé un poquito. Igual fui haciendo lo mismo. Formé esta parte de aquí. Y ya que se humedeció la tela, pues yo ya agarré y la... Lo que es este... La... ¿Cómo se llama? Bueno, esta parte de aquí. Y ya fui dándole la forma. Y agarré de la diamantina verde. Es de la que ustedes tengan, ¿eh? De la que ustedes tengan, de tamaños o no sé. Igual le puedes ir dando aquí toquecitos. Así. Ya con lo mismo húmedo. Y así queda. Hice este también. Bueno, aquí no les mostré. Pero para el centro, igual lo hice así. Con el pellón hice un molde. Y lo hice así. Igual lo cosí. Y le metí poquito relleno para que no se me vea así tan planito. Y quedó así. Miren. Aquí ya lo tengo así. Así. Para el centro de la flor. Y también hice cuatro pétalos de estos. Me falta uno. Ah, no. Son tres. Sí. Son tres para la parte del medio. O sea que esto va a quedar así. Miren. Así. Así va a quedar. ¿Ya vieron qué bonito? Y bueno, pues síganme acompañando. Ahorita la voy a formar. Esa se tiene que coser para que quede bien fuerte. Y a la hora de colgarla como es de pared. O la podemos poner también en la puerta. Pues esté reforzada y no se caiga. Bueno, déjenme. La voy a montar para que vean cómo va a quedar. Aquí voy a ir cosiendo esta parte de aquí. Porque aquí arriba con la otra hoja que va encima. Que va un poco más al centro. Ya se va sujetando de esta parte de aquí. Y así es como va a ir quedando la noche buena. Y miren. Así es como tiene que quedar ya esta noche buena. Aparte. Le voy a poner este. Luces. Aquí. Se las vamos a meter por aquí. ¡Gracias! Aquí. Gracias. 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 Gracias.